¡Buenos días! Bueno, no vamos a llevarnos mi carro, si no voy a llevarme el carro de mi amiga, vamos a ir mi amiga, su mamá y sus tías, así que va a ser un día muy bonito en Disneyland Llegamos primero a desayunar, ¿a dónde creen? ¡Denis! Mi lugar favorito Ya llegó nuestra comida, nos saludó Victoria, dijo ¡Hola! ¡Digan hola! ¡Hola! Estamos comiendo el Denis Y esta es mi comida Ya nos estacionamos, nos vamos a quedar aquí en la noche y estacionamos el carro aquí en el hotel y vamos a caminar a Disney ¡Digan hola! ¿Listas para Disney? ¡Sí! ¡Woo! ¡Woohoo! 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 Ella es mamá de mi amiga Victoria, son tías, ¿verdad? Sí Tías de Victoria Ellos me invitaron a Disneyland, así que muchas gracias de nada ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí Siempre Qué raro ¿Tú pescillos? ¿Dónde está la comida? ¡Perdad! Me tomaron una foto y quiero que escribiera mi nombre ahí también Ya llegamos a Disneylandia Y yo estoy en la búsqueda De unas orejitas Rose gold que tienen Y miren este arbolito El arbolito pequeñito Ya, ¿verdad? Ya los encontramos Allá están, mira Ok La búsqueda La victoria ganó Es la que las encontró Tienen todas las cositas de Coco Me encantó la película La verdad, la mejor película de Disney que he visto Oh my gosh La alebrije Dante Tengo que grabar el momento que me las pongo ¿Lo voy a poner? ¿Cómo fue? ¿Cut? ¿Están bonitas? Miren Rose gold So cute Miren aquí Desayunar con todos los personajes Oh, la hada madrina It's so cute Esto me recuerda a mi niñez Porque tengo fotos Yo haciendo esto Miren Con los niños chiquitos El primer rite Haunted Mansion Vamos a entrar a la mansión Embrujada ¿Se dice? Haunted Mansion Aquí está Es uno de mis rites favoritos Ahorita la decoran como Jack ¿Cómo se llama? Jack Skellington Nightmare Before Christmas Está bien bonita Pero hay un colonón Ya hicimos por allá Pero De modo cuando Cuando vienes a Disney Tienes que hacer líneas No queda de otra más que Si agarras el Fastpass Agarramos el Fastpass para ¿Un rite? Ajá El de Space Mountain Pero ya de ahí no Sí Así que vamos a ver Qué tanto tardamos aquí Espero que no sea mucho La musiquita que ponen Todavía seguimos en línea Quién sabe por cuánto más Ya entramos ¿Lista? 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 Ya entramos Ya El celular Ya lo caché Entra aquí en un como Elevador Pero no es elevador Parece Oh my God Me encanta Miren que bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mira! ¿Qué es esto? ¿Y qué les pareció el Rey ese? ¿Les gustó mucho? ¿Sí? ¿Les gustó? Sí, está bonito. Muchas fotos. Estamos viendo las cosas de Nightmare Before Christmas. A Victoria le encanta Nightmare Before Christmas. Le fascina. Ahora andamos en un barco. Un barco. Yo nunca me había subido a este barco. Una suave. Este barco fue alrededor de... ¿De dónde? Nos llamamos Colombia. El primer barco para viajar a nuestro mundo. Este es mi rite favorito en Disneyland. Pirates of the Caribbean. La mejor rite, ¿verdad? ¿El mejor? ¡De supuesto! El mejor, el mejor. Nos vamos a subir al frente. ¿Nunca me subí al frente para este rite, tú? Sí. No, yo nunca. Tampoco. No! ¡La bajada, la bajada, la bajada, la bajada! ¡Woooooooooooooooooooooo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Acabamos de ver a la Bestia y la Bella bailar aquí con la banda y estamos, de hecho estamos al frente del castillo el famosísimo castillo ando en búsqueda de un Starbucks que debe de estar por aquí vamos a ver si lo encuentro el Starbucks, la línea estaba asquerosa, la verdad ni se imaginan, entonces agarré este café de Disneylandia les dije que está bueno pero el señor nomás me lo llenó hasta aquí yo como que, señor, échale más costó bien caro es que tengo ganas de café, soy adicta y ustedes ya saben y le voy a echar le voy a echar crema andamos viendo nomás a las personas tomarse fotos de aquí, de chismos mira, muchas fotos selfies puras selfies porque cerraron la calle la venía ahorita ¿estás triste? que no te salgas es quebrito terminamos en el piso cerraron la calle porque estamos esperando el desfile y pues aquí va a pasar pero pues nosotros nos tocó con el piso aquí no importa, está bien, puse mi chamarra ¡Vamos a la camara! Trae sobre todo en aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué creen? Estoy literalmente solita ahorita en Disneyland. No tengo nadie conmigo. Mi amiga y su familia, ellos se fueron y regresaron al hotel, pero yo no tenía ganas de regresarme, entonces estoy aquí solita y vamos a ver qué hacemos aquí en Disney. Creo que me voy a subir a esa, ahí arriba, ahí. Como ando sola, me voy a subir a este reyte solita. Agarré un single rider solita. Se supone que es más rápido, así que espero que sí, porque la línea de este reyte está como a 75 minutos, que una hora y 15 minutos, pero sí. Este reyte me encanta, se llama el Western Map. Matterhorn Bobsleds. Gracias y tengo un buen viaje. Gracias. Ya meto cami. Bueno, me traté a subir a dos diferentes reytes y no pude el que estoy comiendo un pretzel porque no encontré nada que comer, la verdad. No se me antojó nada. Es un pretzel para voltearlo en forma de Mickey con queso. Ok, siendo sincera, la verdad, no sé qué voy a hacer ahorita. Voy a caminar por Main Street. Ay, se me va a morir esta cámara. Se me va a morir, así que voy a grabar con mi cámara grande, así que desde ahora en adelante van a verme con mi cámara grande. Todo el mundo está aquí por lo mismo. Para tomar una foto en el castillo este, pero aquí está tantito. Así lo decoran en Navidad. Y esto lo hice y se me abrieron los ojos. ¡Wow! ¡Hola! Aquí estoy, todavía en la tienda. No sé qué comprar. Ando en la búsqueda de una turkey leg. Mi amiga me encargó una y les dije que ella se fue al hotel, pero me dijo que se le podía comprar una. Entonces, ahí voy. Ahí les voy. Castillo. La verdad no puedo ni caminar. Caminando por el castillo. This is for you, Victoria. You're welcome. Tu pierna de... no, de pavo. De pavo. De pavo. ¿Cómo está la turkey leg? So good. ¿Está rica? Sí. Sí, yo también la probé. Está bien buena. ¿Quieren? Pues no. Que ni vengan a Disneylandia. Nos vamos a subir a un tren. Bueno, espero que alcancemos. Creo que sí, ¿no? Sí. ¿Qué tal, amigos? Y viajeros a vos. ¡Wow! Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga las manos. Miren el trenecito. Nunca había pasado por aquí. Y cuide a los pequeños. Gracias. Miren qué hermoso está. En el depot, we get a real nice view of the happiest land of the mall, Fantasyland. Ahora nos toca subirnos a nada más y nada menos que el carrusel. Oh, my God. Pues no encontramos caballos. ¿Qué es lo que puedo decir? No había caballos y pues nos sentamos en esta silla. Sí. La silla. ¿Está cómoda, verdad? Sí. ¿Está cómoda? Nos ganaron todos. Miren. Y nosotros éramos un primer. ¿Sí? ¿Qué rápido? Pues ahí estoy yo. Y sabía que tenían esta aquí en Disneyland, como la de la Casa Blanca, del Blinken y todo esto. Ni sabía ni en cuenta. Ahorita acabo de tomarme fotos con Minnie y Mickey y ahorita vamos a ver un show de Abraham Lincoln. Como se canceló los juegos artificiales, pues andamos sabiendo qué hacemos en Disneyland antes de irnos. El mundo nunca tuvo una buena definición de la palabra libertad. Y en esa fe, nos llevamos al final. Miren todo esto que tienen aquí, wow. Tienen hasta Obama ya. Y la verdad, se miraba tan real ese robot de Abraham Lincoln. Me quedé como que, wow. Pero sí, creo que ya nos vamos a ir. Estuvo muy suave. Nunca había visto este show. Y se lo recomiendo, si vienen aquí a Disneyland, que vean el show de Abraham Lincoln. Ya nos vamos de Disney. Bye bye Disney. Ya nos vamos. Ya nos fuimos. Ya. Ya se terminó. Estamos bien cansadas. Súper cansadas, de hecho. Café. Cuarto. El baño. Wow, está bien bonito. Fancy. Fancy. Ok, ya se terminó el mini tour. Pero miren, el baño. Tienen una máquina de Keurig. What? That's nice. Me voy a llevar todo. No. 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 No.